¡Gracias! Hasta que el cuerpo aguante como a las 8 de la noche, 5. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está Alex! ¡Ahí en frente está Alex! ¡Ale! ¡Ale! Ya vino el señor, vestido de guayabera, me dice tengo un evento en el congreso, ahorita vengo, se portó muy amable, vino a ver si pasó algo, si siempre nos encontraron, si pudieron abrirlo solos y me dijo que regresaba. Y eso está empezando apenas a las doce. Sí, sí, igual le pasó a este hombre, pero como anda medio enojado, ya no le dije nada, fue a buscar su mochila y otra bolsa de hielo, porque tenemos los refrescos, tengo un poco de hielo, pero faltó, y ahí está Ale estudiando, y ahí está Mayra, que vino. Gracias. Gracias. Gracias.